Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que gusta y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene trayendo entre sus manos esfuerzos, hermanos, por la paz. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia, le aguanta tristeza y dolor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando.